Hola Susana, hola Susana, te estamos llamando, queremos jugar, este martes exclusivo, en vivo, con Susana, todos los ganadores del Martín Fierro, si, todos los premiados y las intimidades de la máxima fiesta de la radio y la televisión argentina, y atención, porque el Susi Móvil estará en Barracas, en Bransen y Montes de Oca, el Pozo ya está arriba de los 23 mil dólares, y tenga a mano el Susi Bingo, porque este cero kilómetro puede ser suyo, hola Susana, te estamos llamando, este martes a las 2 de la tarde, como nunca, por TLC, te estamos mirando, queremos ganar.